Debo decir que en la Procuraduría General de la República, que es esa imagen que ustedes veían un poco antes, está a punto de comenzar una rueda de prensa, el Procurador General de la República se va a referir a estos arrestos. Así es, nuestro compañero Juan Reyes está allá. Será un día noticioso por demás, están previstas varias ruedas de prensa, no solamente la de la Procuraduría, que esperemos sea... Gracias, Eliti y Catherine, como dicen, ya vemos todo, está preparado acá el escenario para que el Procurador General de la República dé a conocer o explique cuáles son las imputaciones que se le imponen a estas personas que han sido arrestadas por su implicación en el caso Odebrecht. Hay que destacar que hay un amplio despliegue de seguridad en el segundo nivel de la Procuraduría, donde hay una gran batería de comunicadores, así como de seguridad de parte del Ministerio Público. Quiero destacar que hay personas que por sus rasgos físicos, que comenzamos a ver acá en el área de la Procuraduría, parecen ser extranjeras. No podemos precisar hasta el momento su nacionalidad o en qué lugar, porque se han estado moviendo, han estado entrando en algunas oficinas, pero estarán aquí cerca. Hay que destacar que en esta rueda de prensa se han guardado siete sillas para que se sienten, dicen reservado, detrás estarán los periodistas. Hasta el momento las informaciones que manejamos es que a las personas que han sido detenidas se les imputará cargos por soborno, lavado de activos y violación a la ley de declaración jurada de bienes. Esa es la información extraoficial que tenemos hasta el momento, de los cargos que se les imputan a las más de diez personas que han sido detenidas en el día de hoy por su implicación en el caso Odebrecht. Está apautado que a eso de las once de la mañana el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, dé a conocer en detalle qué cargos se les estará imputando a estas personas que han sido apresadas en el día de hoy, dentro de lo que está el Ministro de Industria y Comercio y Pymes, Temisto Clés Montaz y otros importantes dirigentes. Ya hace un ratito estuvimos escuchando al diputado por la circuncrición número dos del Distrito Nacional, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, del 2003 al 2006, de que está dispuesto a despojarse de su inmunidad para someterse a los requerimientos judiciales. Él estableció que no es como quisieran muchos hacerlo, sino que debe hacerse cumpliendo la ley, que todo para poder acudir ante la Procuraduría a la Justicia debe despojarse de su inmunidad, como ordena la Constitución por estar en un periodo de legislatura. Repetimos, está ya todo el escenario, Luis, como podemos observar, preparado para que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, dé los detalles, de los cargos que se le imputan a la mayoría de las personas apresadas por su implicación en el caso de la gran batería de camarógrafos, periodistas, personal de seguridad, que estarán acá en el momento en que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, dé los detalles. Edith y Catherine, más adelante estaremos haciendo contacto ya con el inicio formal de la rueda de prensa, que dé a conocer el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, para conocer cuáles son los cargos que se le imputan a las personas apresadas por su implicación en el caso Odebrecht. Retorno con ustedes a los estudios por el momento. Más adelante estaremos haciendo contacto para ver qué dice el Procurador sobre los apresamientos que se han producido en el día de hoy. Retorno con ustedes.